Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas, como todas las semanas, revisando las novedades de la industria de la minería y la energía, y por supuesto también las proyecciones que se tienen para los próximos años. Uno de los temas que vamos a estar comentando en el programa. A medida que se reanuda el trabajo, los proyectos de expansión y las autoridades nacionales se esfuerzan por impulsar la economía del país, golpeada por esta pandemia y el estallido social, la mirada está puesta en la capacidad reactivadora de la minería. Pero al parecer la pregunta clave es ¿cómo impulsar la inversión y mejorar el empleo en la industria minera? Bueno, hoy vamos a estar conversando con el ministro del ramo, el ministro de Minería, Baldo Procuriza, sobre la inversión comprometida en nuevos proyectos y el impulso al emprendimiento. Además les contaremos sobre el caso de éxito de Minera Tres Valles tras someterse a un proceso de reorganización de deuda y conoceremos detalles también sobre el auto solar que construye un grupo de estudiantes de la Universidad Adolfo Ibañez con la meta de ganar la carrera solar más grande del mundo. Y como todas las semanas, revisamos también las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comenta el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Las autoridades apuntan a que el principal impulso a la reactivación económica del país provenga justamente de la industria minera, pues la cartera de proyectos del sector implicaría el desembolso de aproximadamente 17 mil millones de dólares en los próximos tres años. Vamos a conversar sobre estos temas, la agilización de los proyectos, sino más de 30 mil empleos que podrían generarse. Para eso ya nos acompaña de manera remota el ministro de Minería, Baldo Procuriza. Ministro, como siempre, un placer tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Antes de eso, y un tema relacionado de todas maneras, quiero preguntarle por una situación que se conoció en las últimas horas. El primer tribunal ambiental finalmente ratificó el cierre definitivo del proyecto Pascualama. ¿Cuál es la mirada que tiene usted al respecto de un caso que ha sido bien bullado, que ha tenido muchas veces y que finalmente termina con esta ratificación? Bueno, Nicolás, yo creo que en Chile hay una institucionalidad que nos rige y los fallos se cumplen. Y lo que he dicho es que en Chile tenemos toda una formulación, una legislación, instituciones que son robustas y que cuando un proyecto no cumple con la legislación vigente, no puede funcionar. Este es el caso de Pascualama, que a mi juicio cometió errores desde el principio y que generó una situación extraordinariamente compleja no solo en los tribunales, sino también en la superintendencia de medio ambiente. Y terminó, imagínate, y lo he dicho muchas veces, esta es la forma como no se deben hacer las cosas. Esta empresa, Barrick, ha invertido ocho mil millones de dólares y no ha extraído ni un gramo de oro. Y eso significa que cuando las cosas no se hacen bien, la institucionalidad no permite que se siga adelante con los proyectos. Lo que nosotros hemos pedido es que en cada uno de estos proyectos que se formulan hoy día se cumplan la legislación medioambiental, se cumple el convenio 169 y la relación con las comunidades en donde los proyectos están instalados y así las cosas pueden caminar. En ese contexto, y tomando lo que usted nos comenta, Ministro Pocuriza, y con el tema que vamos a estar hablando de la inversión en la minería, le hago la pregunta. Lo que sucedió finalmente con Pascualama, que recordemos tiene varios antecedentes, hace muchísimo tiempo, de hecho se revoca la resolución, la aprobación de impacto ambiental en su minuto por parte de la superintendencia de medio ambiente, es, como dicen algunos, una muestra de desincentivo para las inversiones de la industria, no solamente minera, sino de otros grandes proyectos. ¿Es una situación que puede generar obstáculos para lo que se está buscando, aumentar el nivel de inversión en nuestro país? Yo creo que no, Nicolás, porque la medida que las empresas que presenten los proyectos lo hagan con anticipación, lo hagan con rigurosidad y cumplan con la legislación vigente, no debiera haber este problema. Este es un proyecto muy antiguo, este es un proyecto que al iniciarse, a mi juicio, no calculó bien varios de los elementos que tenía que construir para evitar el daño al medio ambiente y eso fue lo que en definitiva terminó sopesando el Tribunal Medio Ambiental para que terminara sin poder seguir y sin poder concretarse, a pesar de la inversión que hizo. Claro, se lo pregunto por el concepto de incerteza jurídica que muchas veces nos ha tocado conversar sobre temas de la industria. En algún minuto iba todo bien con Pascolama hace varios años y luego a través de recursos, de acusaciones, finalmente termina en esta situación de cierre definitivo. ¿No sería este el caso? ¿Es distinto a la amplia gama de proyectos de inversión que están en carpeta, por ejemplo? Yo creo que este es un caso paradigmático de la minería chilena en donde las cosas se hicieron mal. Ahora, tomo de lo que usted plantea que siempre la institucionalidad y las legislaciones se pueden perfeccionar y creo que en Chile aún tenemos que caminar en esa línea y por eso creo que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Smith, ha manifestado su mejor voluntad para poder hacer que los trámites en materia medioambiental duren menos tiempo y haya mayor certeza jurídica. Lo que ocurre es que muchos de los proyectos que el presidente Piñera ha impulsado a veces no han tenido ni la celeridad ni la aprobación del Parlamento en donde el gobierno no tiene mayoría. Claro, proyectos de ley en ese sentido. Ministro Pucuriza, lo comentábamos al inicio, inversiones, dentro de lo que sucede con este punto en particular de Pascualama, pero hay otros, por supuesto, que siguen su camino, proyectos que están en carpeta, proyectos que se vieron paralizados también por la situación de pandemia y recesión económica que actualmente estamos viviendo. ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Yo comentaba una cifra bien millonaria y se tiene mucha fe, como diríamos en buen chileno, de la industria minera para la recuperación económica, no solamente en términos de cuánto dinero se pueda generar, sino la capacidad de empleo que se puedan dar a través de la industria. Bueno, en primer lugar, Nicolás, yo creo que tú te refieres al informe que ha hecho Cochilco. Así es. En el sentido de que habrían aproximadamente, hasta el 2023, unos 18 proyectos que equivalen a unos 17 mil millones de dólares y que podrían generar unos 33 mil puestos de trabajo. Pero a eso hay que agregar algo que es más inmediato, y es que producto de la pandemia y producto de las medidas bastante radicales que la minería chilena tomó para cuidar la salud y la vida de sus trabajadores, tenemos ahora un reingreso paulatino de unos 32 mil trabajadores que estaban desmovilizados de proyectos como Chuquicamata Subterránea, como la ampliación de Pelambre o como Rajoyinka, y también los proyectos estructurales de Cochilco, que significan una cantidad muy importante de trabajadores que van a volver a la faena, y eso se ha hecho a través de un reingreso paulatino, porque el tema del coronavirus ha demostrado en los países que nos llevan la delantera en Europa y en Asia que de verdad si no cuidamos y no tenemos medidas estrictas podemos pagar muy caro este problema. No nos olvidemos, Nicolás, que otros países que son productores de cobre como Perú y otros países México y Colombia que son países mineros tuvieron periodos muy largos con la paralización total de sus actividades económicas incluida la minería y la verdad es que no tienen mejores resultados. En Chile no ocurrió eso, la minería siempre estuvo de pie si tú analizas los últimos siete meses de Limasec mientras llegó incluso a estar en 14 puntos negativos la minería siempre estuvo positiva y eso es gracias a un esfuerzo enorme que han hecho las empresas y los trabajadores de la minería y por supuesto el gobierno para que esta actividad pueda seguir generando los recursos y los puestos de trabajo que genera pero además de eso pueda ser el sustento Nicolás de los compromisos que el gobierno ha tomado para que miles de familias que han perdido sus trabajos que miles de pymes que han quebrado y otras más y que el periodo y que van a vivir en el periodo post pandemia un periodo muy duro puedan recibir esos beneficios del Estado. Claro, esto de un ecosistema de mercado laboral para quienes nos ven a esta hora ministro que no es solamente pensando en la extracción del mineral sino todo el ecosistema como menciono yo especialmente los proyectos que se van a hacer o se quieren hacer donde el sector infraestructura la metalmecánica distintos pueden verse favorecidos y me quiero quedar con un punto que usted mencionaba que es el de las regulaciones en algún minuto se ha ido actualizando la regulación medioambiental especialmente para proyectos de gran envergadura como son los mineros donde hay un impacto en distintos factores en distintos lugares también se ha ido actualizando usted habla también del trabajo y los proyectos de ley que están pendientes en el Congreso para ir acortando los tiempos pero no por eso acortando el nivel de rigurosidad y calidad de esa fiscalización medioambiental por ejemplo ¿cómo lo ve usted hacia adelante? pensando también en esa certeza que puede ir provocando para captar nuevos proyectos porque hay proyectos que estuvieron paralizados que comienzan nuevamente a funcionar pero está la necesidad para una reactivación económica de ir sumando nuevas iniciativas a futuro lo que ocurre Nicolás es que los países en este mundo tan globalizado no pueden generar ninguno de sus productos violentando el medioambiente o violentando las normas laborales o generando problemas en los derechos humanos y otras razones hay una trazabilidad directa de lo que ocurre con la producción misma y en la minería con mayor razón voy a poner un ejemplo en África es donde tenemos en el mundo las mejores leyes y quizás los mejores minerales de cobalto y que ha ocurrido con las empresas que están produciendo autos eléctricos y baterías para los autos eléctricos que se le ha dejado de comprar a África y se empezó a mirar a Chile y a otros países que tienen cobalto producto de que en África no se respetan las normas laborales hay trabajo de menores de edad hay problemas de derechos humanos y por lo tanto nosotros tenemos que ir caminando como yo creo que lo ha hecho la minería y voy a lanzar luego un documento que hicimos para la COP25 cómo la minería chilena ha ido adoptando diversas medidas para ir haciendo más y mejor minería minería verde ir tomando en cuenta todo lo que es el hidrógeno todo lo que ha significado los compromisos de construir desaladoras para no seguir extrayendo aguas continentales el uso de agua de mar el reciclaje de los neumáticos y quizás la última noticia y extraordinariamente importante la evolución de la minería chilena que consumía 100% de energía generada con carbón o con diésel a energía renovable las empresas mineras chilenas han licitado 13 terawatts eso es una tremenda cantidad de energía de energía renovable la ENAMI el 2021 ya el próximo año va a tener 100% de energía renovable en toda su faena y eso ha sido también el camino que está siguiendo BHP el camino que está siguiendo Antofagasta Minerals Codelco también en sus reparticiones yo creo que eso es lo que nos va a diferenciar de otros países que compiten con Chile y que no tienen estas condiciones Ministro Ministro Baldo Procuriza nuevamente agradecerle por estos minutos con Reporte Minero y Energético y que esté muy bien estamos en contacto gracias a ustedes felices patria igualmente que esté muy bien nos vemos chao vamos a hacer una pausa hay mucho más a la vuelta de estos comerciales aquí en Reporte Minero y Energético Tras acumular deudas por 68 millones de dólares con acreedores locales internacionales Minera Tres Valles se vio obligada a someterse a un proceso de reorganización para llegar a un acuerdo de pago continuar operando y fomentar el empleo en la región de Coquimbo veamos cómo lo lograron y cuáles son los planes a futuro la siguiente Tras enfrentar un intenso periodo de sequía en la región de Coquimbo Minera Tres Valles sufrió los embates de la caída en el precio del cobre y de la actual crisis sanitaria viéndose obligada a solicitar su reorganización para negociar deudas con acreedores y continuar operando nosotros tuvimos que llegar a acuerdos no solamente con los proveedores en Chile sino que también con nuestros acreedores internacionales nuestros acreedores internacionales nos apoyaron de inmediato dijeron no se preocupen nosotros entendemos la situación es una crisis global a mediados de agosto la compañía logró obtener un año más de gracia para el pago de los 45 millones de dólares que adeudaba a sus acreedores internacionales pero aún faltaba negociar el pago de 23 millones de dólares a acreedores locales se estableció un plan donde se les pidió un periodo de gracia de 18 meses para que la compañía pueda realizar sus proyectos y a partir de esos 18 meses empezar a pagarles esta deuda para muchos proveedores esto es una buena salida porque si la compañía sigue operando si hay continuidad operacional esos proveedores siguen prestando los servicios todo lo que pasó con la reorganización financiera significa y catilla un montón de decisiones que son muy importantes para Tres Valles pero también para la zona además de reorganizar su deuda Minera Tres Valles logró recaudar fondos por 23 millones de dólares de los cuales 12 millones se destinarán a la expansión de la mina de cobre subterránea Papo Mono la apertura de Papo Mono implica toda esta reconstratación de gente implica también toda una periferia en torno a Minera Tres Valles que se va a ver por cierto beneficiar La reactivación del proyecto permitirá generar alrededor de 340 puestos de trabajo perdidos con la pandemia Nosotros somos muy intensivos en el uso de mano de obra local y de proveedores de servicios locales sobre el 70% de nuestros trabajadores son locales Desde hace 10 años aproximadamente 200 pequeños mineros de Salamanca se ven beneficiados por un programa de apoyo para la explotación de puntos mineros artesanales en propiedad minera de la compañía Tres Valles controla actualmente 45.000 hectáreas de propiedad minera y aunque sus reservas aseguran 7 años de continuidad operacional buscan extender este plazo Estamos mostrándole nuestro proyecto a otras compañías Estamos de manera ávida buscando partners que nos ayuden a desarrollar la exploración del proyecto Durante la próxima década la electromovilidad impulsará la demanda global de litio y Chile además de alojar el 60% de las reservas mundiales de este mineral también se está convirtiendo en un semillero de talentos para el desarrollo de autos eléctricos Con la idea de difundir el conocimiento y el talento que existe en Chile en materia de electromovilidad un grupo de estudiantes de la universidad Adolfo Ibáñez está creando un auto solar con el objetivo de ir a competir el próximo año a la carrera solar más grande del mundo el Bridgestone World Solar Challenge Tengo una filosofía detrás y esta filosofía habla de que queremos lograr educar a las personas queremos inspirar a otras personas y también queremos motivarlos Nosotros estamos portando nuestro granito de arena diciendo claro se puede se puede aquí mover autos con energía solar se puede no es algo que está muy lejano nos interesa mucho innovar porque los autos que nosotros creamos estos autos solares son más eficientes que cualquier otro auto en general nosotros estamos como al límite de la tecnología y nosotros estamos tratando de empujar ese límite e innovando Nuestros motores funcionan de forma más eficiente podemos llegar más lejos con la misma cantidad de energía usa energía limpia esa energía del sol energía que no haya nadie energía que simplemente la obtenemos y no la usamos nos movemos y no contaminamos Tiene muchas ventajas primero son mucho más eficientes energéticamente hablando segundo no combustionan no ocupan combustibles fósiles por lo tanto son mucho más limpios El cuidado al medio ambiente es la motivación de estos estudiantes quienes buscan educar sobre la electromovilidad para un futuro sostenible Nuestra motivación está principalmente en educar y motivar a otros jóvenes en el transporte sustentable porque creemos que para que se pueda implementar de manera correcta en el país la electromovilidad es necesario hacer un cambio cultural y nosotros estamos participando en eso Nosotros desde pequeños estamos conviviendo directamente con vehículos que se mueven por petróleo o benzina Entonces esa es la principal dificultad cambiar la mentalidad de la gente intentar como movernos hacia el lugar sustentable el lugar que quizá nos lleva a un mundo mejor Nosotros nos dimos cuenta que somos capaces de motivar y de inspirar a las personas y ese es uno de nuestros objetivos más importantes también Como parte de la negociación colectiva entre la división El Teniente de Coelco y su sindicato de supervisores las partes cerraron el proceso por adelantado y acordaron un rejuste salarial de 0% Además establecieron un bono de término de negociación de 3.600.000 pesos líquidos cifra 53,4% inferior respecto a la negociación anterior junto con no considerar préstamos El acuerdo colectivo tendrá una vigencia de 36 meses a partir del 1 de noviembre de 2020 y sus beneficios se extenderán a los profesionales no sindicalizados de la división Como parte de su estrategia de desarrollo de litio la empresa nacional de minería anunció una licitación pública para la explotación la exploración de litio en los salares infieles de Aguilar ubicados en la región de Atacama Enami busca establecer el potencial de recursos de litio que pueden contener estos salares y los trabajos van a incluir la prospección hidrogeológica de sus propiedades además de un análisis de datos históricos y un programa básico de exploración La adjudicación está programada para el cuarto trimestre de 2020 y los trabajos se extenderán por seis meses Este año el programa de capacitación y transferencia tecnológica para la pequeña minería artesanal apoyará el desarrollo productivo de los pequeños mineros con 2.328 millones de pesos Monto con el que Nami aprobó 415 proyectos de obra y compra de maquinaria La región de Atacama se benefició con un 31,6% de estos fondos apoyando a más de 1.500 productores y trabajadores de menor escala La región de Coquimbo por su parte logró 30,8% de los fondos con 700 beneficiados mientras que las otras regiones concentran cerca de 1.000 millones de pesos para labores individuales y proyectos asociativos de los productores de menor escala Los camiones de extracción de la División Gabriela Mistral de Codelco registraron un récord de rendimiento en neumáticos en agosto alcanzando 10.903 horas y ubicándose así 10% sobre el promedio anual lo que significa la contención de costos y mejoras en las condiciones de la operación Esta optimización responde a la gestión del mantenimiento de los neumáticos además de la organización de optimización de los planes de rutas y caminos en la mina pero también se suman factores como la correcta mantención y la tecnología de los camiones autónomos que reduce el desgaste de los equipos Río 2 y la compañía de nanotecnología Six Wave Innovations informaron firmaron una carta de intención para probar una tecnología de purificación y esta extracción basada en polímeros en el proyecto de oro Fénix en la región de Atacama La junior canadiense busca determinar si es posible mejorar la extracción del mineral mediante la detección de sustancias a nivel molecular en lugar de utilizar carbón Además el uso de la tecnología patentada por Six Wave reduciría el gasto de capital de este proyecto En el caso de que las pruebas agendadas para octubre sean positivas ambas compañías avanzarían con pruebas a escala en una plataforma de elixiviación piloto con capacidad para 400 toneladas El Ministerio de Energía junto con las autoridades locales de la región de Valparaíso inauguraron la planta solar flotante más grande de Chile La infraestructura cuenta con 456 paneles fotovoltaicos que están conectados a la red de distribución bajo la ley de Net Billing un sistema que permite la autogeneración de energía en base a energías renovables no convencionales y cogeneración eficiente El proyecto se emplaza sobre 1500 metros cuadrados de un tranque lo que permite disminuir la tasa de evaporación de agua y reducir las emisiones de CO2 Así llegamos al final del programa como siempre muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación a aprovechar todos nuestros contenidos ahí usted veía las notas con los códigos QR para también acceder a información que estamos entregando a través de www.reporteminero.cl estamos en todas las plataformas digitales y todos los capítulos y temporadas del programa como siempre en 24horas.cl será hasta la próxima que estén muy bien chao nos vemos Reporte Minero y Energético